Momentos de pánico se vivieron en la feria de Coacalco, esto en el Estado de México. Varias personas se encontraban a bordo de un juego mecánico. Cuando este presentó una falla y dejó de funcionar, se quedó detenido en el aire. Por fortuna, no se desplomó. Elementos de emergencia bajaron a los atrapados con una escalera telescópica. No hubo lesionados. Todo quedó simplemente en un susto.